Hola que es la gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo la solución al Marcos Rashford que soy el día de hoy Vale 280 mil monedas, no es nada barato, tampoco es tan caro como yo esperaba, esperaba mucho más caro Son 3 plantillas, es bastante 3 plantillas honestamente para hacer nuestros 5 skills Tiene stats brutales prácticamente en todo, le falta para mi pie débil Pero si lo comparamos con su carta que vale 7 mil monedas la normal Siento que se queda tal vez un poco corto Empezamos con la primera plantilla y vamos rapidito Que es la de Premier League, esta plantilla vale 50 mil monedas Hay que decir que también dan sobres, el cual es una ventaja Nos podría seguir por las 200 mil monedas más o menos Este Rashford, que sigue me pareciéndome un jugador caro a esa presión En portería tenemos a Roy Patricio gente Roy Patricio, 1900 monedas en Xbox, 1700 en Play Lateral derecho, vamos a colocar a Vizca Vizca, 3300 monedas en ambas consolas Primer central es Pepe De Loporto 1084, este Pepe 5500 en Xbox, 5200 en Play El otro central es Joao Moutinho Joao Moutinho Moutinho, 3800 monedas en Xbox, 4000 en Play Lateral izquierdo, Marek Hamsik Oscar Hamsik Hamsik, 3300 en Xbox, 3100 en Play Medio izquierdo, Yannick Ferreira Carrasco Carrasco, 1900 monedas en Xbox, 1700 en Play Medio centro defensivo, Paulinho Paulinho Paulinho, media 84, 4100 en Xbox, 3900 en Play Medio centro ofensivo, Oscar Oscar vale 1600 en Xbox, 1500 en Play Delantero, vamos directo con el delantero Aquí vamos a utilizar la carta de IVE que nos pide el equipo Vamos a colocar a Anderson Talisca en su versión IVE de media 85 delantero Vale 20.000 en Xbox y 19.000 en Play Luego el medio centro defensivo que vamos a usar es Danilo Pereira Medio 83 que vale 1500 en Xbox y 1400 en Play El último jugador para completar la plantilla es el señor Pizzi Vamos a buscar a Pizzi Pizzi que vale 4100 monedas en ambas consolas Y aquí estaría la primera plantilla Como vemos nos faltaría un punto únicamente de química Ese punto lo pueden obtener ya sea por el tema lealtad Gente que pues un punto de química no es difícil que tenga un jugador de estos Pero como yo lo conseguí, o sea como yo le recomiendo hacerlo Es ponerle medio centro defensivo a este motiño y listo Ya con esto completa la química gente Lo traigo así porque es la manera más fácil Disculpen fácil Esta es la manera más fácil así como lo traigo ahora gente Es el Bizca es medio derecho y el Pizzi de lateral derecho Se me había confundido gente, perdón Era esto lo que faltaba para la química Aquí está, como vemos nos ocupa cambios de posición de lealtad ni nada gente Vamos al siguiente SBC Como vimos así lo completamos este El siguiente es el de Inglaterra Vale 90.000 monedas la plantilla Nos pide un jugador de Inglaterra Y prácticamente medio 85 Que eso es lo que la convierte en un SBC caro En portería teníamos nosotros a Sommer Sommer que vale 3.800 en Xbox, 3.500 en Play Lateral derecho el Lingard Lingard Jesse Lingard aquí está 850 monedas en Xbox, 750 en Play Baratito este Lingard Es el jugador inglés que usamos Javi Martínez sería el siguiente jugador Javi Martínez medio 84 4.800 monedas en Xbox, 4.300 en Play El otro MC es Müller Tomás Müller es 15.750 monedas en Xbox y 16.000 en Play Como lateral izquierdo vamos a colocar a Iván Rakitic El de Barcelona Este Rakitic es un poquito más caro 16.250 en Xbox y 16.500 en Play Medio izquierdo vamos a colocar a Perisic Iván Perisic Este 5.800 en Xbox y 5.300 en Play El otro medio centro es el señor Tiago Vamos a buscar a Tiago Media 87 23.250 en Xbox, 24.500 en Play El otro MC es Blaise Matuidi Vamos a buscar a Matuidi Matuidi 11.000 monedas en Xbox, 9.900 en Play Medio derecho Juan Guillermo en Cuadrado Cuadrado 2.700 en Xbox, 2.300 en Play Delantero centro Mario Mandzukic Mario Mandzukic 4.300 en Xbox, 3.900 en Play Y el último jugador de la plantilla De esta plantilla es Cramaric Este Cramaric vale 1.500 en Xbox, 1.300 en Play Como vemos da perfectamente la química y la valoración gente Vamos a lo que sería la siguiente y última plantilla También la que da el mejor sobre esta da un Megapack Y es porque esta da un pack de jugadores variedados Y esta da un pack de jugadores sobre Premium Pero esta plantilla de Megapack vale 140.000 monedas gente Porque pide valoración 86 Que es una barbaridad Valoración 86 Vamos a conceptuales Porque obviamente yo no voy a ser este jugador Este es un largo jugador Solo lo recomiendo Si lo van a usar de titular Y pues se me hace muy caro de todas maneras 10.500 monedas en Xbox Norberto Neto 9.500 en Play En el lateral derecho tendríamos a Thiago Thiago Medio 87 23.250 en Xbox 24.500 en Play Luego sería el defensa central Sería Javi Martínez Javi Martínez 4.800 en Xbox 4.300 en Play El otro defensa central sería Casemiro Casemiro vale 24.000 monedas en Xbox 23.250 en Play Luego sería Arturo Vidal El lateral izquierdo El pinturico Vidal 5.000 en Xbox 4.500 en Play Medio centro defensivo Medio centro perdón Artur Artur 4.800 en Xbox 4.600 en Play El otro medio centro es el señor Tony Cross Tony Cross 27.500 monedas en Xbox Y 32.500 en Play Luego el otro jugador de la plantilla sería Ricardo Carvalho O Carvalho como le digan Ricardo 1.500 en Xbox Y 1.600 en Play Lateral derecho Un jugador que ya tuvo su foot más Nabil Fekir Fekir 4.500 en Xbox Y 3.900 en Play Desde el anterior vamos a utilizar a Benzema Pero no cualquier Benzema Benzema la versión de 88 Pero no la IF Esta Que está dando los besitos Es una carta especial que sacó por ser nominado al Toti Vale 28.000 en Xbox Y 32.500 en Play Y el último jugador de todo el SBC Es Ollar Zaval Vamos a buscar a Michael Ollar Zaval Este vale 850 monedas en ambas consolas gente Como vemos con esto completamos el SBC Así que dejen su like Cometen y suscríbanse para estar viendo más videos gente No olviden hacer mi Twitter y Twitch que está en la descripción Bueno Twitch ven a buscarme como BizGuard gente Y sigan mi Twitter que está en la descripción Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!